Aparte de todo eso, estamos construyendo para el futuro. OrganoVol y sus socios celebraron la inauguración del parque industrial de Ganoderma, valorado en 240 millones de dólares, el cual lo hace el Ganoderma más grande de todo el mundo. Básicamente, OrganoVol está dedicado a maximizar el potencial de Ganoderma y estamos tiempo con mes tras mes, sacando nuevos productos, bueno no mes tras mes, pero cada vez estamos evolucionando y sacando mejores productos para tu salud. Entonces nadie, 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 ni una compañía va a estar enfrente de OrganoVol, porque nosotros ya vamos a tener más recursos y más estudios que Ganoderma que ninguna otra compañía antes haya tenido y vaya a tener. Estos son los productos de OrganoVol que la gente quiere. Aquí estamos viendo una variedad de productos, es una marca líder que es 100% Ganoderma orgánico certificado. Tenemos café mocha, tenemos negro, café negro gourmet también, tenemos también un café gourmet latte, para la gente que le gusta el sabor de leche, tenemos té verde, tenemos chocolate caliente, tenemos el rey del café, tenemos café de grano que puedes hacer como café normal, ese viene con esporas, también tenemos jabón. Entonces básicamente tenemos una variedad de productos que tu puedas consumir y degustar del que tu gustes. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestro líder visionario que es el señor Bernie Shua. Su misión es básicamente humilde pero muy poderosa, es llevar los tesoros de la tierra a la gente del mundo. Entonces él introdujo el concepto de café saludable, en otras palabras, en el lugar de agarrar el Ganoderma lucidum y ponerlo en unas proteínas, en unos jugos que están de moda, o en unas tabletas o cápsulas. La realidad es que la gente, las personas no están acostumbradas a tomar eso a diario. Se lo toman 2, 3 meses, a lo máximo unos 6 meses. Y después de eso ya se cansan las personas de estar consumiendo ese producto porque no están acostumbrados, no es un hábito. Es como el gimnasio, las personas no tienen el gimnasio, no tienen el hábito de ir al gimnasio diariamente. Entonces después de esos 2 o 3 meses se cansan, aunque sea bueno para su salud. Entonces ¿qué hacemos? Lo que hizo el Ganoderma lucidum fue muy inteligente. Agarró el Ganoderma lucidum y lo metió en el café, que es el producto de más adicción en todo el mundo. Entonces pueden seguir consumiendo su café, les va a ayudar a las personas. Por ejemplo tengo personas con gastritis que pueden tomar el café y se les sienta bien, un ejemplo sencillo. Y con este producto, con el café Organovol, van a poder aparte sentirse bien y tener una mejor salud. Es solamente por consumir lo que ya consumen, que es café. Entonces es una excelente oportunidad para todos ellos, para todos ustedes que tomen café o que conocen personas que toman café para sentirse mejor y ganar un dinero extra. Entonces el señor Chu ha creado y desarrollado la mejor fórmula secreta para elaborar el mejor sabor de café gourmet con Ganoderma en todo el mundo. Por parte tenemos una historia que encuentra en un hogar. No sé si alguno de ustedes haya leído el libro de Piense y Hágase Rico, del señor Napoleon Hill. Bueno pues Organovol se enorgullece de tener la primera y única colaboración estratégica con la fundación de Napoleon Hill y su famoso Centro de Educación Mundial. Es una histórica colaboración que se celebra con la edición exclusiva de Organovol del reputado fabricante de millonarios Piense y Hágase Rico. Este es un libro excelente que les recomiendo, punto de parte de esta oportunidad de negocio. Entonces lo que hace Organovol es que agarra los ingresos, y todos los ingresos son para el Centro de Educación de Napoleon Hill. Es una forma excelente en un producto de Organovol de realizar parte de los ingresos. Ahora vamos a hablar un poco en cómo se comienza a ganar dinero en Organovol. Hay siete maneras de ganar dinero. Se puede compartir la línea de productos y la oportunidad de ganar dinero con Organovol. Entonces, hay varias formas. Vamos a comenzar. Pero número uno, más antes de comenzar, puedes o no puedes hacer ventas como tú gustes. No es necesario, número uno. Y número dos, voy a hacer un comentario antes de iniciar. Este plan de compensación y de oportunidad de ganar dinero me encanta porque te da una variedad y formas diferentes de ganar dinero porque hay otras empresas ahorita en el mercado que nada más te dan de ganar de un equipo tuyo, no de tus dos equipos o de ciertas calificaciones en Organovol. No, en Organovol te da ganar de todo tu grupo. Y te vamos a explicar cómo funciona porque te da diferentes formas de pagos, de como te dan las otras compañías, de cierta parte de un equipo, de dos equipos y aparte de todo tu grupo. Eso es una excelente oportunidad de negocio y hay que tomar oportunidad ya, ahorita. Entonces, vamos a comenzar. Lo número uno es la ventas al menudeo. Se puede ganar entre el 50 y el 500% de ganancia al menudeo. Si tú eres una persona que te encantan las ventas, si te gustan las ventas y eres bueno para las ventas y o eres bueno para las ventas, esta es una excelente oportunidad para tú tomar ventaja y ser representante independiente del Organovol porque tú puedes vender sus productos personalmente o a través de la página de internet gratuita que te da la compañía. Y tú puedes crear clientes potenciales al pormenor. Tenemos una lista de precios donde tú puedes realmente venderlos en organizaciones sin lucro, eventos especiales, escuelas, fiestas en casa, salones de belleza, kioscos en las malls, en las plazas, centros de salud de persona a persona y de recabación de fondos. Tú compras al pormenor, vendes al pormenor y ganas el 100% de las ganancias. Sencillo, ¿verdad? Tienes también un negocio, un café o un salón de belleza. Es una excelente oportunidad también de venderle el café ahí y va a ser mucho más económico y va a tener mucho más beneficios que un café que te vayan en el Starbucks o en un café internet. Es una excelente oportunidad. Ahora vamos a las formas de ingreso de dinero que puedes ganar por hacer la red. Hay seis formas de ingresos estos que puedes hacer por hacer la red. La primera es el que se llama el bono de inicio rápido. Este es un pago semanal. Y básicamente la compañía te paga cada vez que tú compartes la oportunidad de negocio y la persona compra un paquete de promoción para los nuevos distribuidores. Entonces hay tres paquetes. Básicamente el número uno se llama bronce, el número dos se llama plata y el número tres se llama oro. Ahorita al final vamos a ver los precios de los productos, de los paquetes. Pero cada vez que tú inscribes a una persona con el paquete de bronce, la compañía te va a dar 200 pesos de bono. Cada vez que tú compras, que tú compartes la oportunidad de una persona, y esta persona se inscribe con el paquete de plata, la persona se va a ganar un bono de 850 pesos de bono. Cada vez que tú inscribes a una persona con el paquete de oro, a ti la compañía te va a dar 1,800 pesos de bono. De nuevo, este es un paquete que nada más si tú se compras la primera vez solamente, no tienes que volverlo a comprar otra vez, y nada más la primera vez. Es una excelente forma de iniciar tu negocio de Organogoy. Ahora vamos con el poder de dos equipos. Ahora recuerden, les hice el comentario al principio que hay varias formas de ganar dinero. Bueno, una de ellas es el poder de dos equipos, pero aparte hay otra donde la compañía se llama, que se llama un nivel, donde la compañía te paga de tus dos equipos. En este poder de dos equipos la compañía te paga hasta el 20% de la comisión de tu equipo más chico. Entonces, pero en un nivel, la compañía te va a pagar de los dos equipos. Vamos a iniciar cómo funciona esto. Entonces, si ves de tu lado izquierdo, dice mes 1, 2, 3, hasta el 12. Entonces, quiere decir que cada mes vas a estar tú invitando a dos personas a que entren al negocio. Si tú invitas a dos, para el mes 7 vas a tener 128 personas. Y tienes a 128 personas. Y cada quien consumiendo 100 puntos de volumen al mes. 100 puntos, cada punto es un dólar, entonces 100 dólares de volumen al mes. Entonces, estamos hablando de que estarías generando básicamente 100 por 128. Vendrían siendo 12.800 dólares de cemento, ¿verdad? Entonces, 12.800, el 20%, si lo dividimos en la mitad y en la mitad, básicamente serían unos 605, 5, 6, 6, 6.500, perdón. Y de los 6.500, básicamente el 20% vendría siendo unos 1.300 dólares más o menos. Entonces, te puedes dar de la cantidad de forma de dinero y esto es algo semanal. Entonces, es una excelente oportunidad de ganar otra vez dinero semanal. Entonces, tú puedes hacer la cuenta. Mientras más gente tengas en tu equipo, mucho más dinero. Entonces, mientras más gente invita más rápido, pues más dinero. Entonces, tenemos un sistema de trabajo donde tú puedes invitar a personas de 2 personas al mes, hasta 12 personas al mes, por cierto tiempo, hasta que nosotros teníamos 20 personas y 20 personas en cada equipo. En total, 40 personas.